y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito que tenemos por aquí pues vamos a ver qué cajota que cajita que cajilla que nos ha enviado nuestro amigo francisco que se une a nuestra fiesta de los 4000 suscriptores vale y también pues aprovechando que en unos días la semana que viene el día 27 será mi cumpleaños o sea que nos están enviando regalitos muchos de vosotros suscriptores amigos me estáis enviando regalitos y yo desde aquí pues que puedo decir que mil millones de gracias vale si alguien quiere enviarme piececita pues me enviáis un email o paso la dirección y el que está muy lejos y no puede enviarme nada si queréis pues podéis también darme un gracias un súper tanto un thanks vale abajo donde está el like vale un poquito más a la derecha hay un corazoncito donde pone gracias y ahí podéis hacer pues vuestras donaciones vale chavales que aquí serán bien recibidas para intentar ir comprando mejores piezas comprar mejor mejor equipo vale y vamos contribuir un poquito ya sé que os hace mucha ilusión a vosotros a mí te me hace mucha ilusión o sea que lo dicho el que no pueda enviarme porque le pilla lejos o no y tiene ganas de colaborar o de tener ese detalle yo estoy agradecido o sea que ya os digo tenéis por ahí un corazoncito que pone thanks y ahí podéis hacer vuestras donaciones vale chavales o sea que sin más muchas gracias a todos vale lo digo una vez muchas gracias esta vez le toca a francisco que nos ha enviado pues ya digo una cajota me dijo que me iba a enviar dos coches pero no sé chavales mirar la dimensión de esta caja yo cuando la he recibido le envió un mensaje dicho me parece que aquí dos coches no van y me dice no va mucho relleno vamos a ver si es verdad yo esos dos coches ya digo me encantan o sea es él sabe que me encantan y con esos dos coches voy más que servido pero ya lo digo yo que a mí me parece que esta caja es demasiado grande para que tenga solo dos coches dentro pero bueno él ha dicho que era relleno pues vamos a ver el relleno no sé si habrá puesto siete árboles aquí metidos porque ya os digo que para ver dos coches aquí dentro pues la caja es demasiado grande pero bueno chavales nada como verlo con vosotros la ilusión que me hacen estas cositas ya lo sabéis y vamos a darle ya digo que si están los dos coches contentísimo vale chavales porque vais a flipar que dos cochecitos que me ha puesto nuestro amigo francisco o sea que ya con mis cochecitos que estaba esperando que me haya dicho que me va a regalar yo ya estoy súper contento y vamos chavales porque aquí tenemos por aquí cuidado vale protección como siempre y mirad chavales esta pedazo de pieza y mirad este lo quería yo sí o sí y mi amigo francisco pues como lo que nos lo ha hecho llegar mirad esta pasada de toyota supra vale este no es de la serie toyota oficialmente no sería el de brian o'connor pero ya os digo yo que este es como el de brian o'connor de fast and furios no lo han metido en la serie de fast and furios pero ya os digo yo que este es igualito vamos a quitar el protector para el reflejo este es igualito al de la serie vale o sea de la película de a todo gas de fast and furios el que llevaba a brian vale al final de la película cuando se despedida de toleto cada uno cogió un camino y él iba con este pedazo de supra por su camino y mirad chavales qué bellezón vale seguro que muchos de vosotros ya habéis conseguido la bien visto pero yo no había tenido esta suerte y mi amigo francisco pues como no como siempre nos ha hecho llegar esta pieza que ya os digo chavales que no tiene desperdicio mirad la parte delantera súper bien marcadita está llenita de detalle muy bonito y audio muy bonito las ruedecitas me encantan este casting de llantas me encantan y la parte trasera pues también con toda la crema por aquí mirad qué chulada 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 de nave que se nos une a nuestra colección con su protector como no y esto va a un lugar privilegiado chavales estoy arreglando esta habitación sabéis que aquí siempre se está de reformas llegan muchas piezas y hay que estar siempre reformándolo y cuando lo tenga ya en condiciones pues os haré un pequeño rom tour para que veáis cómo va este cuarto que ya os digo yo que está quedando muy guapo y todavía lo que falta vamos a ir mirad chavales ya os digo yo que esta no era esta tampoco la que yo esperaba o sea que vamos a ver madre mía francisco se te va a la olla y mirad qué chulada vale es una idea lo que yo esperaba pero no es estén y mirad qué pasada cura msx guapísimo me encantan los aides soy súper fan y mirad qué pintura le haremos su videíto todo bueno a este coche mirad qué pintura y audio que empiezo a tener muchos muchos y muy guapos de estos con wheels hay de ya sabéis se escanea el chip y se puede jugar también la aplicación y empieza a tener muchas de estas chuladas detallazo francisco también yo digo mi amigo francisco mi amigo javi mi amigo y aquí no paran de enviarme cositas la verdad que estoy súper contento súper agradecido no sé cómo intento les voy enviando y también cajitas cositas pero ya os digo que me abruman o sea no puedo superarles porque ya os digo vaya buenos amigos que se hacen este mundillo ya os digo que los detallazos estos pues me llegan porque yo no puedo tampoco y cogiendo todo lo que me gusta ni puedo conseguir lo que a veces cuesta de conseguir ya sabes chavales como a esto entonces estos detallazos por la verdad que me llenan vale y nos permite hacer también mucho contenido o sea que son grandes creadores siempre nos vamos a acordar siempre vamos a ser amigos porque ya os digo empezó la cosa chiquita chiquita y ya vamos por más de 4000 o sea que estos colegas que han estado siempre ahí pues ya os digo que siempre siempre voy a tener un sitio para ellos ya sabéis en vacaciones hay que pagarnos unas playitas los chiringuitos tenemos unos cuantos kilómetros de diferencia pero lo arreglaremos porque las distancias si quieres son cortas vale y nada chavales mira por aquí también que kiosho más bonito que nos ha metido también nuestro francisco en qué modelo cómo se llama cómo se llama a ver si me pide aquí vale el lamborghini miura p 400 mira por aquí chavales lamborghini miura per 400 tengo otro lamborghini también que me regaló de kiosho ya digo que estoy montando en unas estanterías chulas estoy colocado en unos sitios chulos le haremos también su videíto lo sacaremos lo veremos bien al detallito y ya os digo que otra pieza muy guapa mirad por aquí el logo de kiosho y ya os digo que me encantan estas piecitas con capello y lo bien hechas que están guapísimo este lambo también que se nos une a nuestra colección vamos a ponerlo por aquí no sé si vamos a tener sitio bueno podemos de la cajita un poquito por aquí y podemos meter esto un poquito más hacia atrás vale para que se nos vea sin que relleno decía mi amigo de relleno nada vale y mirad también que asoma por aquí mirad que asoma por aquí que chulada chulada mclaren seda vale el límite gran colectible el otro que tengo también es un maclaren creo que tengo no es si es parecido si es esta minucera pero de otro color y mirad de pintura azul brillante máxima mirad como brilla y también le haremos un videíto lo pondremos en la aplicación y ya os digo me está dejando también sin palabra mi amigo francisco porque ya os digo que me iba a enviar dos coches vale yo contaba con esos pedazos de dos coches que era este y otro haidí que todavía no lo he visto aparecer o sea que debe andar aquí dentro pero se está marcando su detallazo francisco madre mía amigo mío madre mía y mirad que aparece por aquí mirad que aparece por aquí que esto lo conozco yo pero no lo he conseguido esto si no me equivoco este team trap por de aquí que aparece y va en un set de cuatro piezas vale creo que iba en un set de cuatro piezas de diagrama de estos como el que tenemos de todo gas vale que te vuelve a todo gas y creo que en ese iban estos skyline vale pues a los skyline blanquitos mirad que chulada con su camioncito mirad que chulada de team transport que bellezón le haremos su sitio por aquí tenemos otro que también nos envió el abierto yo tengo unos cuantos cerraditos yo no me atrevo tanto a abrirlos como él pero él es un tío que disfruta vale francisco disfruta y los abre sin ninguna compasión rompe los cartones y abre sus piecitas mirad que chulada este lo tengo también en negro o sea que quedaría muy guapo un lado de otro en negro el negro y el blanco mirad que chulada pero tengo por aquí arriba pero no se alcanza a ver no se alcanza a ver chavales pero lo tengo ya os digo lo tengo por aquí arriba en color a ver si alcanzamos a detallarse y aquí se ve bien lo tengo en color negro también mirad qué pasada con estas ruedacas soy súper fan de los skyline y este team transport con el camioncito de nissan la verdad que queda de muerte yo digo que me deja sin palabras francisco mil millones de gracias esto es una chulada también muy muy guapo este team transport vamos a ver que hay por aquí y le vamos a ir vamos a ir a por lo que contaba yo sólo contaba con dos coches o sea que no sé cómo se le ha ido tanto también y el tío se ha marcado detallazos porque yo contaba con este pedazo mirad de full for mustang del 18 for mustang gt con la pintadita de falken una chulada la chulada auténtica y mira chavales estas pinturas como brillan esto es una maravilla y lo que digo digo también lo dicho también vamos a hacer su videito especial lo pondremos en la aplicación lo veremos correr lo veremos a detallito por cada una de las esquinas este ha tenido que también es una pasada pero una pasada pasada vamos a ver donde lo meto porque esto se está llenando vamos a ponerlo por aquí esto vamos a poner por allí para que se vean más o menos se van viendo para y vamos a ver si acabamos con la cajita bueno aún tenemos otra cosita por aquí a ver este a ver este de aquí y mira chavales quitamos el relleno que el relleno había lo justo para que no tuvieran problemas las piezas mirad esta Volkswagen T1 GTR que bonita también y mira chavales como brilla esto en su interior otra piecita de y va a aumentar la colección mucho veréis qué guapo va a quedar cuando se enseñe como estoy montando en el cuarto vale con todas las cajitas de los ID y a este también pues le tendremos que hacer su videito especial vale liberándolo mirad chavales qué colección de ID's que hay por aquí y vamos a ver qué más tenemos por aquí por la caja y mira chavales este era el cumpleaños este es el regalo de cumpleaños que me había dicho que me iba a hacer vale pero pensaba que serían más adelante pensaba que ya me lo mandaría o algo de conseguir todavía pero me dijo te voy a conseguir un autobús que vas a flipar de Porsche y entonces tiene que ser este vamos a quitar por aquí la cajita y lo dicho tiene que ser este o sea es este y me lo ha enviado el tío antes muchas gracias también le voy a hacer su videito no lo voy a sacar ahora aquí porque le quiero hacer su videito especial pero mirad chavales ya como pinta el dibujito de la caja como pinta y pesado ya os digo que esto es muy muy pesado se nota un montón el peso de esta pieza y mirad chavales que estampa más bonita vamos a verlo bien que estampa más bonita vale regalazo mil millones de gracias Francisco no sé si te lo he dicho o no pero las mil millones de gracias estoy probando una cajita también para ti ya sabes más humilde porque ya digo que eres el campeón o sea no sé cómo te lo montas pero ya os digo que yo también estoy probando una cajita e intento tener los detalles que puedo porque esto ya digo que es flipante me quedo sin palabras chavales mil millones de gracias a todos por ver el vídeo darle un buen like que no te francisco el apoyo de todos vale mil millones de gracias a todos vamos para arriba en el canal vamos a ir consiguiendo las piezas ya os digo iremos poco a poco liberando cada una de estas piezas y viéndolas bien a detalle que hay que tomarse su tiempo y hay que disfrutar de estos bellezones vale chavales o sea que nada sin más pues yo me despido del vídeo nos vemos en los siguientes adiós y